A lo largo del tiempo todo evoluciona Y la forma de tratar tu dolor de cabeza, también Por eso juntamos la acción de tu aspirina con cafeína Un potencializador para traerte aspirina advance Que da un rápido alivio a tu fuerte dolor de cabeza Aspirina advance, alivia rápidamente Si los síntomas persisten, consulte a su médico